¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Higgins! Bueno, ya subimos un un gameplay con el Fafnir al MK3 vamos a echarle un un apoyo al pobre muchacho ¡Ah! Ya terminó el directo, nos perdimos le vamos a dar ahí un like pobrecito se esfuerza se esfuerza para conseguir los suscriptores ya se le va a acabar el mes y todavía no los consigue, bueno, ojalá que los consiga por favor, ir a suscribirse al canal pero más importante, vean su contenido, él estaba diciendo que tienen que ver tres veces sus videos para poder llegar al al patrocine y si sería bueno que que lo apoyen, ¿no? que lo apoyen al muchacho ¿Qué más? ¡Ah! ¡Y! ¡Claro! ¡Qué tonto! Iba a saludar, un saludo especial a Carlos Pú a Che Carlitos vamos a ir rápido a Che Carlitos que que nos nos escribió y dice que no los saludo si te saludo amigo te quiero muchísimo te quiero muchísimo ya sabes que mañana va a haber el el directo estate atento por favor tú eres mi único moderador así que quiero que estés ahí el directo no va a ser más no va a tomar más de unos 5 o 10 minutos no sé muy cortito quizás lo use para hacer simplemente el sorteo para que se para que se vea que es legal y y nada más y nada más no vamos a hacer nada especial iremos subiendo gameplays el día de mañana mañana tengo que trabajar tengo que trabajar en una imagen corporativa de un cliente y me voy a tomar todo el día bueno me dice aquí Oscar Castillo hace 9 minutos bro tengo lo tengo al nivel 6 y sus eléctricas armas al nivel 5 pero me matan de volada dejé de y lo dejé de usar ¿cuál crees que sea el nivel apropiado para hacer daño? bueno todo robot empieza ya a ser un poquito de empieza a ser un poquito consistente ya en batalla ya al nivel 9 échale échale cariño yo cuando hice el video del Tecnocumbias hace 5 meses porque no usaba muchísimo nos decían que eran cobardes que hacían poquito daño y se regresaban hacían poquito daño y se regresaban no avanzaban a matar al enemigo porque si se quedaban mucho se quedaban regalados ya cuando cualquier robot que esté sea el MK3 ya es un robot peligroso entonces llévalo si te gustó el gameplay yo soy manco para jugar con el Farnir de hecho el Atacante Inferno me dio unos tips sería bueno que te vayas a su canal que está en la descripción de mi video te dice de forma muy detallada cuál o cómo debes de usarlo te voy a dar una manito arriba y listo amigo no te contesto porque ya te estoy contestando en el video este interesante lo tiene lo tiene el 10 al MK ya al 10 ya al 10 ya hace daño si en el video en la mañana que yo lo tenía lo tenía al nivel 9 los que quieran saber cómo logré subir al MK3 a este fantástico robot cuando lo tenía desde el 9 desde la mañana ahora al MK3 pues escribanme en los comentarios de este video este cuando un versus amigo claro que sí yo le contesté estuve hablando con charlando con él aquí pueden ver lo que le contesté él tiene miedo de jugar conmigo dice porque no tiene un hangar potente pero en realidad yo no me gusta abusar de los de mis suscriptores dándoles sus palizas ¿no? yo voy a usar unos robots de acuerdo a tu hangar ya voy a revisar tu hangar y bueno tengo ahí unos hangares con robot al 9 con robot al 4 y con armas al 4 para hacer unas partidas y si no hangar X y aquí me pregunta algo yo le dije que le voy a hacer un video porque quiero ser muy preciso en esto dice ¿tú qué opinas? consigo 3 millones que me faltan para convertir los componentes al del de otro robot al Fern creo que no puede ser posible porque solamente se pueden trabajar componentes de robot que ya están en el en el taller si el robot no está en el taller entonces imposible que tú hagas eso y además yo no me gusta hacer eso porque es es gastar es desperdiciar la plata que tanto sacrificio haces cuando farmeas farmear es jugar muchos dicen ah yo no soy farmer pero cada vez que juegas estás farmeando farmear es es lo mismo si tú buscas en youtube es lo mismo otra cosa sea abusar pero ahí están los que dicen que no farmean pero se contradicen que hipocresía de la gente a ver no los conviertas por favor no los conviertas no rotundo no rotundo no los conviertas ya voy a subir despuesito este video y listo 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 a ver que recomiendas para mi Fafnir con Punisher bueno con las Punisher hasta el nivel como yo te dije como yo ya dije en un video anterior que por favor hasta el nivel 12 si lo quieren seguir pero las Punisher o sea gastar dinero en esas armas que son baratas al final te enfrentas con alguien que tiene armas más potentes y todo tu esfuerzo quedó ahí o sea llegó un techo y luego tendrás que cambiar armas tendrás que cambiar piloto porque el piloto de pronto ya lo tienes hasta enlazado o tiene potenciadas esas armas y es un desperdicio de tiempo y de dinero como siempre les digo yo no se enamoren de las armas ni los robots son pasajeros y tampoco lo barato ya saben que es caro hola como estas compadre gracias jesús estoy muy bien aquí esta Carlitos Pu aquí esta yo le dije que si ponía solo estoy de joda muy bien che Carlitos la alegría la alegría muy bien que más cual más tendría Ángel Florentino hola primero gracias amigo por tu comentario y bien también voy a saludar al resto de la gente que también ha comentado a lo largo atacante inferno ya sabemos que ya está haciendo mecharena muy bien iremos a verlo y a Archer también estuvimos de mañana viendo sus sus directos que más a Darners también este es el link que me llevará a la invitación a ver a un Discord se ha hecho un Discord hay que ir al Discord y yourself 159 no sé qué comentar no importa amigo como le describí así comentas piedras para mí son poesía siempre que comenten siempre que estés en activos a mí me ayuda muchísimo para que este canal siga avanzando siga despertando de su de su letargo que ha caído un letargo porque estamos en cuantos en cuantos en cuantos estamos en 730 no hemos subido hoy no hemos subido ayer de hecho hemos perdido porque creíamos que teníamos 740 pero no importa paso lento paso rápido seguimos subiendo bien vamos a ver si si hacemos una partida vamos a ver si hacemos una partida no vamos a jugar en todos contra todos para no abusar de los pobres muchachos ya con este partner estamos bien poderosos aunque nos han dado unas buenas sacudidas porque nos hemos encontrado full MK3 pero ya saben que nosotros no nos ponemos a chillar por esas cosas y ya estamos cerca de subir a maestro 2 bueno he bajado un poquito porque ya les digo me han dado unas palizas ya cuando tú tienes un robot un tercer robot de la MK3 ya vienen unos empanajamientos locos que quiero decir con locos o te ponen con unos demasiado bajitos con unos de por ejemplo experto o te ponen ya con full maestros bueno nos vamos a ir por allá tenemos ese booster de un día vamos a ir poniendo un poquito de ataque no defensa no vamos tal cual como estamos y nos vamos en un dominio en una partida vamos a una partida rápida a seguir probando los robots y vamos a ver como nos da esperemos que no tengamos mucho lag esperemos que tengamos un bonito mapa que no sea stretch exacto un bonito mapa para desplazarse y nos vamos con donde nos vamos a poner donde nos ubicamos bueno creo que iríamos iríamos por aquí iríamos por aquí vamos a sacar a nuestro revenant para con su barret con su para irlo probando no no puede ser no puede ser todo el mundo anda con esas armas todo el mundo con Skadis no puede ser esas Skadis son una locura son una verdadera locura miren están todos ahí reunidos creo que hay fiesta hasta la amanezca y este amigo también tiene ese es el nuevo robot ese es el Erebus no lo logro distinguir ya es que ya no 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 es el Erebus este mírenlo quiero ver a quien le disparan ojo al chinche ojo al chinche que lento que es ese vamos a ver a quien le dispara a ver que tanto daño que tanto daño hace este Erebus quiero este es el único robot que no tengo pero para estos mapas campers o para un hangar camper es magnífico tiene las armas que que son muy muy potentes y además es muy bonito el muchacho vamos a ver ojalá que las tenga a buen nivel a ver quiero ver como hace como hace a ver no no tengo que cuidarme no tengo que ir lo loco y he sacado al robot como ya mataron a uno no puede ser mataron a dos es que hay amigos yo tengo que sacar un escorpión para irme a a buscar a esas Erebus bueno voy a voy a buscar la muerte porque tengo que sacar un escorpión porque si no con esos Erebus miren ese es un Erebus que está a 700 metros con esos Erebus que andan por ahí ya están matando muchos a mis amigos nos están aniquilando bueno no tanto aniquilando pero ya nos están venciendo nos están venciendo no quiero perder no quiero bajar he estado tratando de subir porque las palizas que me han dado no he estado grabando porque no porque no tengo el antisigilo es que este todavía está muy muchacho y me vine a regalar dios mío no sé manejar ese robot bueno vamos aquí con el de no cumbias a ver si podemos no no tenemos que cambiar donde está el Erebus a ver cambiemos bueno nos vamos con ¿por cuándo iremos? nos vamos con con este con este drone vamos a ver si lo podemos si 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 lo podemos cazar ahí hay un Erebus por allá lo cazamos y volvemos mira 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 que estabas matando mis amigos andabas muy troll ahora voy por ti tengo que acercarme pero con con sigilo porque este muchacho están ahí los los chunchis tengo que es que no tengo el mira 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 esa arma mira esa arma y me bajó algo me bajó dios diablos está difícil está difícil no quiero que me vea ese Erebus hasta yo poderme acercar y matarlo y aniquilarlo mira 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 ahí hay uno que está muy sabrosón un escorpión muy bien cuidado me salgo me salgo antes de que me caiga bueno ya estamos ocho ocho pero necesito acercarme más necesitamos acercarnos más comandante comandante pepinilo bueno ese de ahí anda muy bueno ya lo van a matar bueno parece que no lo van a matar es un robot potente vino acá a hacer su vino acá a hacer su descontrol pero ahí lo vamos vamos a ayudarlo a a matar muy bien doble kill aquí estamos y creo que nos están disparando desde allá quedé mal quedé vendido quedé donado con el escorpión uh diablos es no les digo esas armas son demasiado OP son muy OP aquí voy a recuperar un poco de vida porque wow quiero oh listo y con el Fafnir si es que no logro eliminar a ese Erebus que andan por ahí es que no los logro eliminar a estos muchachos también me pueden bueno ya igual ya me romperon una manito ahí está el Erebus a ver diablos como hago para irme para allá es que aunque me ve me chanca como hago para irme para allá bueno le estamos dando 12 a 9 12 a 9 y todavía no he tenido necesidad de sacar a mi robot OP bueno todos mis robots no todos mis robots son OP ahí tuve una bueno ahí si parece que ahí puede haber una una cobertura ay no 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 quiero buscar al Erebus al que tiene la cosa es ah no es un Typhon un Typhon con bueno moriré me regreso pude pude regresar con vida si pude regresar con vida listo me voy acercando me voy acercando mira mira ya está ahí está el troll bueno ya con eso ya morí es que estoy aquí me vine a donar me vine a donar bueno ahora que voy a hacer como voy a hacer es que están ahí todos ahora es no el Oroche lo machacan ahora si voy a hora del Fadnir momento del Fadnir momento del Fadnir él tiene un tiene un escudo entonces voy a irlo eso eso ese creo que era el Erebus chao muy bien muy bien doble kill y muy bien listo le estamos dando su golosina ya me bloquearon la diablos me bloquearon me bloquearon me bloquearon me bloquearon me bloquearon Dios mío me van a matar eh cuando ya te disparan todos es difícil que te duren es el MK3 no es invencible perfecto hay que recuperar un poquito de vida esas armas las Skadi son una locura son una locura una maravilla y bueno tengo que ir por él anti sigilo así titán andas muy muy valentón eh ya me están dando con las Skadi mire 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 ese es el que tengo que eliminar a ver está a 600 metros uh diablos como pegan esas mire ya me quitó casi toda la vida casi toda la vida aquí voy a recuperar un poco eh papito así pegan pero pegan pegan más que pegan más que las lo que lo que pegan las que las que sabemos donde está ahí estás uy ya me quitaron un arma eh nos vamos ahí a tratar a ver si lo podemos eliminar con una sola arma a ver bajamos para tener puntos de defensa antes de que durar todo lo posible eh y miren esas Skadi ya me estaba el que me hace daño no es el titán es el muchacho aquel que se ha de enamorar con la foto de carne bien tenemos el titán hoy los cocinamos miren si vieron al Erebus lo vieron bueno voy a ahí recuperar un poquito de de vida creo que la cate ahí y bueno voy a tener que ir a saltar allá ya si yo llego a entrar entro con todo si entro con todo bueno tengo un par de robos ahí todavía para que me ayuden bueno vamos ahí quiero ir por el que estos individuos odiados dos titanes bueno un poquito de un poquito para la afanesca bueno aquí me doné pude matar al bueno aquí están todos los titanes disparándome a mí y yo todavía soy un un pícolo soy un un muchachón aquí ya me mataron todos bueno hasta ahí llegué hasta ahí llegué con el titán muy difícil ahí ahora de ir con el amigo orochi nos vamos con el orochi si lo ven si lo vieron ese es el que me mató no me mató el titán me mató el erebus con esas tres escadas entonces aquí vamos a ir con vamos a ver si es que podemos ir todos están ahí guardaditos el escorpión no es el único que se mete detrás de las detrás tras bambalinas el escorpión no es el único muchachón bueno pero como me puedo trepar puedo subir por aquí la subidita puedo hacer parkour por aquí no puedo hacer parkour bueno quedó ahí victoria victoriosa el quedado de último el quedado de último no hice muchas kills pero vamos a ver mi desempeño conseguí el ascenso de liga listo estamos en maestro ahora podemos ir a dar cacería a un muchachón que lindo ya hemos subido perfecto 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 vamos a ver hemos quedado segundas hemos quedado segundas muy bien muy bien vamos a ver quién quedó primero wow quise decir primero no se puede ver el amigo está en otra plataforma vamos a ver a la gente enemiga tampoco se puede no se puede no se puede ver pero ahí podemos observar gente conocida aquí no hay gente conocida bueno hasta aquí el video ya sabes si es que quieres o tienes alguna pregunta que hacerme este me puedes escribir en los comentarios si quieres saber cómo llegué a llevar al MK2 a este robot en un día desde nivel 9 pues vendiendo cositas vendiendo cositas jugando un poquito y bueno ya tengo 15 para subir para seguir subiendo para seguir subiendo cosas vamos a abrir para cerrar este video un par de cofres de 400 para allá si ven ya he reclamado todo todas las recompensas de los cofres grandes me faltan las recompensas de este cofre de 200 bueno que nos dé cualquier cosa estamos felices con los robots que tenemos ya tenemos al luchador que era lo que más queríamos y bien de team marine de doping que ya fue yo no fui fue tete pégale pégale que ya fue centro bueno ya tenemos la basilic tenemos esa que es una pesada muy bien y la otra y nos va y nos va a dar otra que es esta misma muy bien y otra más que es la misma arma que nos van a dar ya tenemos dos de esas así que podemos poner wow que muy bien listo dos basilic con eso podemos poner con eso le podemos poner a nuestro bueno le podemos poner a nuestro pájaro cotorro bueno se las vamos a poner bueno tenemos le quería poner a este le quería poner a este pero se ve muy bonito con estas no lo voy a dejar ahí ahí tendré esas armas y a ver que hago con ellas pero cheve agradecemos hasta aquí el video hemos conseguido hemos conseguido casi todos lo que necesitamos todas las recompensas ha sido un muy buen mes para nosotros en este mes conseguimos el patrocinio en este mes conseguimos este los pases de operaciones casi todos el único pase de operaciones que no tengo es el que acabo de completar que es el B y agradeciéndoles a cada uno de ustedes a cada uno de ustedes estimados y queridos suscriptores por acompañarme no solamente en este mes sino en estos cinco meses que he estado subiendo Warrobot y que han hecho que yo logre llegar hasta aquí un abrazo fuerte a la distancia a todos los que no he saludado mil disculpas lo haré en el siguiente video y ya saben mañana no voy a conectarme voy a subir unos videos que tengo por ahí guardados solamente lo único que haré es el sorteo y estaremos siguiendo o subiendo contenido hasta la vista babies bus todos los que nos vemos un beso un beso y un beso